¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos toca la jornada número 5 de la Superliga de Creadores de Contenido. Mi rival, Es Humilde Pez, está primero del grupo. Yo estoy segundo, solo me está ganando por un punto, hermano. O sea, este partido es trascendental para ambos. Vamos a ver quién queda primero, momentáneamente, del torneo de Creadores de Contenido. Este partido es un poco especial porque es partido auténtico. Aquí partido amistoso, por supuesto. Y el equipo que yo escogí es el Inter. Te voy a estar dejando una captura para que veas qué formación utilicé y qué jugadores utilicé para poder enfrentar a Humilde Pez. Mi gente, recuerden que si ustedes quieren saber cómo va el torneo, cómo va la tabla de posiciones del torneo, vayan a seguir a Diego, hermano. Les voy a estar dejando el enlace de su Instagram en la descripción de este videito. Y por supuesto, hermano, también les voy a estar dejando el link del canal de Humilde Pez para que ustedes vayan a ver su reacción. Por supuesto, mi gente, suscríbanse a mi canal, dejen su like, comenten si lo desean. Y ahora sí, sin nada más que decir, los dejo con el partido. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Inter! Partido trascendental, ojito. El que gana queda de momento primero en el grupo. Buenísima. Vale. ¡No, pero Alexis, hermano! No era ahí. O sea, era ahí, pero hacia el lado, no hacia adelante. ¡Ojito que Mbappé se va! ¡Ojito que puede regatear! ¡No, güey! ¡Uy! ¡Saca el bastón y cojo! ¡Bien, bastón! ¡Muy bien! Le alotaron. Ahora presionemos. ¡Muy bien, Dumfries! ¡Larga, por favor! ¡Aguántala! ¡Pasó Dumfries! ¡Uy! ¡Pasó Dumfries! ¡Y puede ser, Alexis! ¡Cojo que hiciste, Alexis! Cuidadito. Cuidadito, Sherby. Atrás, atrás. No te compliques, hermano. Buenísima. Sin complicarse, por favor. ¡Bien! Feciña. Buenísima. Vamos. Ya te vi. ¡Uy! ¡No! Pensé que iba a ganar Dumfries, hermano. Que es muy rápido. Confía en que ganaba Dumfries. Bueno. De momento, partido parejito. Ambos no queremos perder, por supuesto, ¿no? Partido bastante parejo de momento. ¡Ay, Varela! Ah, no, era Selani, perdón. Era Selani. Pensé que era Varela. ¡Ojito! Vamos a retroceder. Buenísima. ¡No! ¡Te equivoques ahí! ¡Por favor! ¡La cagó! ¡Bien! Sabía que la iba a cagar, hermano. Menos mal. Era seguir con Ramos esa. Primero la cagué yo con mi central y después Ser en el pase. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Vamos. Buenísima. Date vuelta, por favor. ¡Ok! ¡Dimarco! Y casi cae el primero, hermano. ¡Ojito, Dimarco! Me gustó como le pegó al arco, hermano. ¡Ojito, ah! ¡Ojito! ¡Ok! Primera llegada, hermano. Tenemos una y una. ¡Cuidadito! ¡Vamos! ¡Cuidadito! ¡Retrocedamos! ¡Cuidado con Killian! ¡Y el regalo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Muy bien, Dumfries! ¡Pero malo el pase, hermano! ¡Ay! ¡Cuidado con Dembele! ¡Qué rápido! ¡Buenísima! ¡Ay, Dimarco, hermano! ¡Ok! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No la caguemos, hermano! ¡No la caguemos! ¡Y otra cagada! ¡Y otra que nos salvamos, ah! ¡Dos a uno en llegadas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La va a cagar! ¡La va a cagar! ¡Te dije! ¡No! ¡Screeniarcojo! ¡Cuidadito! ¡Y Sommer! ¡Ojito con Sommer! ¡Me estoy salvando! ¡Me estoy salvando! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cayó el primero de humilde pez! ¡Ok! ¡Se lo merecía! ¡Ya se merecía el gol! ¡Yo solamente llegué esa con Dimarco! ¡Y ya está, no! ¡Rebotitos ahí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya se lo merecía! ¡Ok! ¡Está difícil jugar con el Inter, hermano! Porque, bueno, me imagino que para él también Porque... No estoy acostumbrado, ¿no? Imagino que él tampoco está acostumbrado a jugar con... Con el PSG, pues ¡Ok! ¡Ok! Sigamos Vamos a ver qué sale este segundo tiempo, hermano Hay que ir con todo Hay que ir con todo, loco ¡Vamos! Cuidadito Ese Mbappé está quedando muy solo ¡No creo! ¡No creo! ¡Pero Sommer, tronco! ¡No se le pegó al medio! ¿Por qué al córner? ¡Mira! ¡Pero le pegó al medio, hermano! ¿Por qué al córner? ¡Madre mía, Sommer! A ver la contra, hermano Ok, buenísima Gracias por equivocarte, hermano Por favor Es que no corre, Lautaro A ver, al medio ¡No! ¡Pero ese pase, Lautaro! ¡Pero qué clase de pase viste, cojo! ¡Buenísima! ¡Oye, Skriniar, hermano! ¿Cómo está...? ¿Cómo está robando balones, Skriniar? ¡Oh, se está pegando! ¡Se está pegando! Bien Madre mía ¿Cómo nos equivocamos tanto en el pase, hermano? ¡Cuidado con Dembela que iba a regatear! Te dije Yo sabía, hermano Hay que hacer cambio ¡Pero! ¡Ay! Otra vez en salida Bien, recuperamos Puede ser Quedaba solo ahí No, lo traspasó, hermano Muy bien Bueno, tiro Estamos siendo Superados Por el señor humilde Pez Había que entrenar, hermano Con este equipo antes Bueno Ah, de verdad que están todos bien Vamos a meter a Turán Arnautovic No me queda otra Vamos a meter a este cojito por aquí Y, 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 y ¿A quién más podemos meter, hermano? Cuadrado Especialista en centros Y me queda un cambio Y vamos a meter a Sharanoğlu Pero como MC Jugada preparada Como siempre, ¿no? Saquemos la de aquí Ok Era tuya, Sommer Otra vez Era tuya, Sommer Cuidadito Muy bien ¡Ey! ¿Qué cubro? Ah, ok Bueno, 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 bueno Falta a mi favor Somos, Sommer Por favor ¡Qué partido difícil, hermano! No le encuentro La fórmula a este equipo, loco Él se siente más cómodo, pero Pero porque Juega bien también, pues Arriba Ok, por favor Renatito Aguántala Muy bien Y no, bueno Dale que se equivoca, hermano Va a venir arriba Bueno, sacamos Este partido Tranquilamente Podría ir perdiéndolo yo 3 a 0 Pero Me he salvado, hermano No, no puedo Vale, Turán Ay, Turán Cojo Dale que se equivocó Por favor Dale que se equivocó No Ese pase Malísimo Bien, 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 bien Por favor No queda nada Dale que no queda nada Te giras Por favor Devuélvesela Amágalo No Pero que amago Más mal Ormán No Pensé que la ganaba yo Ahí Pensé que la ganaba yo Loco Bueno, ahí la ganamos La última Ese Skriniar Hermano Me interceptó Todo Todo el partido Que buenísimo Skriniar Hermano Buenísimo Interceptó Todo Todo el partido Hermano Bueno Partido Terminado Y felicitaciones Y felicitaciones al señor Humilde Pez Vayan a seguir Los manquitos Vayan a seguirlo Si es que no lo siguen Porque tiene muy buen contenido Y juega muy bien Hermano Me sorprendió Está bien que yo no me haya sentido cómodo con el equipo Pero mira Me llegó siete veces a portería Y yo no le llegué a portería hermano Así que Mereció ganar sin ningún tipo de dudas Muy, muy, muy buen partido Y suerte en el torneo hermano Y ahora sí mi gente Bendiciones Se me cuidan Y nos vemos En un próximo video Bye bye